Esta cobija es de una tela estampada, patrón como tigre o tigriño, muy suave. La tela se llama minky y el color de contraste que hemos puesto es un color vino o borgoña. Es bonito tanto para niño como para niña. Hay muchos equipos de deporte que traen estos colores o estas telas. Sería bonito para agradecerle al padre del bebé. Pero así es. Podemos poner el nombre en dorado, el mismo dorado en el lado vino o podemos hacerlo en vino en el lado estampado. Es una cobija hermosa. Gracias. 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 Gracias.